Uno de los puntos más fuertes del OnePlus Nord 3, y posiblemente lo mejor que tiene, es su potencia. Pero siendo realistas, solamente por contar con MediaTek, mucha gente no confía en él, y es lo que veremos en el día de hoy. Bienvenido a la prueba de potencia extrema del OnePlus Nord 3. Hoy veremos la potencia, hasta dónde puede llegar, y si su MediaTek de 29.000 es fiable o no. Así que, empezamos. Y el primer punto y más importante para mí, es ver cómo el teléfono funciona en el día a día. Para nada sirve una potencia bruta, si después el teléfono no va bien. Algo criticado en el pasado de los procesadores de MediaTek, que pueden ser potentes, pero después no están optimizados. Y aquí, nada de eso, lo puedo decir ya, el OnePlus Nord 3 no es que vaya bien, es que vuela. El rendimiento es perfecto, y en el día a día, creo que unido a los 16 GB de RAM que tenemos, de contar con Oxygen OS sobre Android 13, que va bien, es fluido y rápido, hace que el teléfono se sienta tan bien. Y lo hace, el teléfono funciona perfectamente, lo cual tampoco me sorprende. En Android supera los 963.000 puntos, casi un millón, así que potencia tenemos. Aún así, otra vez, es teoría, la gente no confía, así que damos qué hace en el uso real. Y comenzaremos esta prueba por algo sencillito, como son los videojuegos. El primero es Code Mobile, en el modo multijugador, donde lo que hacemos es tranquilamente jugar varias partidas. Como siempre, configuración máxima en gráficos, sin FPS, y creo que se puede ver perfectamente. El videojuego va perfecto, con una estabilidad muy buena, y sólido como una roca. Puedo jugar durante varias partidas sin mucho problema, algo así como una media hora, aproximadamente. Y creo que lo más definitorio es que el teléfono no solamente iba bien fluido y por encima siempre de los 60 FPS, sino que no se calentaba prácticamente nada. Al terminar, no superaba los 38 y pocos grados, lo cual está bien. Una temperatura perfecta, más aún con tanto calor que hace ahora donde vivo. Así que va bien, el videojuego número 1 lo superó, y por bastante, casi sobresaliente. Así que pasamos al duro de verdad, ya no hay tonterías. Hablamos de Genshin Impact, el auténtico matagigantes. Y aquí, como siempre, con los gráficos al máximo y los máximos FPS, que son únicamente 60. Y bien, en este punto puedo decir que quitando al principio, mientras cargaba el mapa y poco más, que hubo alguna caída o parón, el rendimiento era muy bueno. Sorprendentemente bueno, de los más fluidos y estables que he tenido en los últimos tiempos, en un teléfono que en teoría no monta la gama alta más caro, ni cuesta lo que este cuesta. Teléfonos mucho más económico de lo que te esperabas. Así que la experiencia ha sido, no solamente muy buena, fluida y estable, sino que con el tiempo, se ha mantenido esa estabilidad perfectamente. Es más, el teléfono se calentó, se notaba caliente, pero cuando le pasé tras una media hora más, jugando en Genshin Impact y justo después de COD Mobile, vi que no superaba los 42 grados y algo más. Lo importante, no llegaba a los 43. Y no sé cuántos teléfonos he probado en este videojuego, que además de perder potencia, se calentaban. Y este, nada de eso, pudo jugar sin problemas, sin caídas y estaba caliente, normal. Por lo que hace, lo que te esperabas, no en un teléfono a su precio, sino en un modelo mucho más caro, de gama alta. Y esto no es así. Así que el OnePlus Nord está por encima de lo que debería, un rendimiento que me está encantando. Así que pasemos a Fortnite, un videojuego que me suele gustar, pero también demuestra ante qué punto estamos en el teléfono, porque muchos modelos, aunque sean nuevos o lleven unos meses, Fortnite no es compatible, da muchos errores y demuestra cuando una marca se interesa para hacer el teléfono compatible y que vaya bien desde el principio o no. Y este va perfecto. Nada más iniciarlo, puede jugar en los máximos gráficos, máxima resolución y también los máximos FPS. En este caso, 60. Y, bueno, la experiencia era bastante buena. Debo decir que no iba siempre a 60, rondaba más los 58, 55, más o menos una vez, una caída de 52, pero, bueno, pocas veces. Y era bastante estable. Pude jugar durante toda la partida sin mucho problema, incluso pude matar, que teniendo en cuenta lo malo que soy yo jugando a este videojuego, la verdad, hace ver que el OnePlus Nord 3 no es ni mucho menos un impedimento. Es una herramienta que no te da ningún fallo. Así que, perfecto. Y aún así, tras matarme en un puesto que no estaba nada mal, el teléfono se sentía algo más caliente. Y así lo vi. Le pasé el termómetro por infrarrojos y me hizo ver que rondaba y superaba los 43 grados. Es aquí el punto donde más caliente he visto al OnePlus Nord 3. Y aún así, está entre 2 y hasta 4 grados por debajo que otros teléfonos, en teoría, mejores y más potentes. Así que, sí, aunque cuente con un Mediatek, aunque no sea un gama alta premium y cueste poco más de 449 euros, el rendimiento y la experiencia es de lo mejor que te puedes encontrar. Y lo digo en serio. Así que, pasemos de estos videojuegos. Llegamos a las tareas de uso real, de potencia máxima. Y para ello utilicé la aplicación de siempre, el test del número pi, que le das a Start y calcula un millón de decimales del número pi en el tiempo más rápido que puede. Y aquí lo he hecho en 1.32 segundos aproximadamente. Lo cual es rápido, sí, pero no el mejor. Por ejemplo, el Poco F5, un teléfono rival y ligeramente más barato, unos 30 euros, lo hacía en 1.13. Este ha sido más lento. Por lo que es rápido, pero no es el mejor. Y el Pocophone sí que le gana, pero eso es en esta prueba. Como lo hará en la siguiente. Para ello, abrimos la aplicación de cámara. Vamos a grabar un video en resolución 4K y únicamente 30 FPS. Empezamos a grabar y tomamos un video de 10 minutos exactos. Una vez hecho esto, tomamos el archivo y vamos a la aplicación de RAR. Aquí vamos directamente al video y vamos a convertirlo en un archivo comprimido con un cronómetro para ver cómo rápido es comprimiendo y la potencia que tiene el procesador para poder hacer esta tarea. Y bueno, tras terminar nos encontramos prácticamente clavados. Unos 9 segundos. Lo cual está bien, es rápido y ha superado teléfonos más caros. Y más importante, el Poco F5. Lo hacía en algo así como 9 minutos y 8 segundos. Este es 8 segundos más rápido. Sí, es poco, pero este es mejor. Y es el teléfono por su precio más rápido que vi en esta prueba. Y te aviso, lo mejor y para mí lo más representativo viene ahora. Pasamos a CPU Zotel Test. La aplicación madre de todo este video, que lo puede todo. Pone al máximo todos los componentes del teléfono, cada uno de los núcleos y marca una gráfica, donde se muestra la potencia con picos y también el color. Mientras el teléfono sea más potente y mejor aguante el rendimiento con más frío, el color es verde. Si empieza a perder potencia y se calienta, se pone amarillo. Y cuando realmente es problemático y empieza a bajar la potencia por un calor importante, se pone en color rojo. Bien, pues puedes ver que tras terminar la prueba, han sido 15 minutos, el teléfono no superaba los 42 grados, lo cual es muy bueno. La verdad, estos teléfonos en 46 grados, 47, este en 42 demuestra que a mí se calienta. Y lo más importante es que solamente bajó a un 10% de su potencia. Es decir, durante toda la prueba, bajó únicamente y se quedó en el 90% de la potencia. Esto para un teléfono así de potente es muy grande. Es más, en comparación directa, el Poco F5 que monta Qualcomm, históricamente más fríos, más optimizados, mejor conseguidos, perdió un 23% de potencia, quedándose en el 77%. Aquí tenemos el 90%, con lo cual, esto es importante de verdad, porque la potencia que tenemos se mantiene de verdad. Hay teléfonos que tienen potencia, pero se calientan y la pierden. Este, nada de eso. Sí, se ha calentado, pero mantiene la potencia a un nivel realmente alto. Y te digo, en la gama media, en los Snapdragon, por ejemplo, 600 y demás, es sencillo, la potencia no es tan grande y se calientan menos. Pero en teléfonos así, que exprimen al máximo con tanta potencia, aguantar el 10% sin caer, un 90%, eso es grande. Y demuestra que sí, el teléfono no solamente es potente como puede ser, pero que esa fama histórica en Mediatek o ese miedo que tiene mucha gente, aquí no está. Rinde increíble, la potencia es buenísima y lo más importante es que la mantiene. Por lo que, en mi opinión, y más importante, en mi experiencia, en mis pruebas, se ha demostrado, el OnePlus Nord 3 es un teléfono potente, fluido y confiable. La polla que tiene, te la da, no se calienta tanto y el teléfono rinde increíble, como un teléfono de gama alta, mucho más caro. Y en este punto, no puedo estar más contento. OnePlus Nord 3, una auténtica bestia. Y eso en potencia solamente. La cámara, la pantalla, el diseño es increíble. Así que si te interesa más que la potencia y quieres conocer el teléfono al máximo, te dejaré por aquí el vídeo que hice contándote, o por aquí, que siempre me he olvidado, creo que es por aquí, sí. Las características al completo y enseñándotelas del OnePlus Nord 3. En serio, es un telefonazo que creo debes conocer. Pero bueno, ya lo sabes. Eso ha sido solamente mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y por llegar hasta aquí, te quiero hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti. Creo que te puede gustar. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí, arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.